Saludos cordiales y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Deseaba estar con ustedes, pero a los miembros de las organizaciones que más odia la tiranía no nos dejan salir de la cárcel grande en que el castrocomunismo ha convertido a la mayor de las antillas. El dictador Raúl Castro me permitió salir una vez al exterior como regalo de regio déspota. Al entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Luego me han dejado claro que por la osadía de regresar a mi patria, el único viaje que me aguarda es hacia una de sus muchas prisiones. El proyecto que hoy presentamos, además de justo y muy necesario, es viable. El régimen castrocomunista es responsable de muchos crímenes contra el pueblo cubano. Llevarlo a la Corte Penal Internacional y que ésta le juzgue y condene es lo menos que se merecen millones de compatriotas, millones de venezolanos, nicaragüenses y otros muchos latinoamericanos afectados por las políticas represivas e injerencitas del principal enemigo de la libertad en el hemisferio occidental. Necesitamos el apoyo de organizaciones de derechos humanos, de políticos y de gobiernos verdaderamente comprometidos con la justicia. Recientemente el Parlamento Europeo aprobó una importante resolución sobre el tema de los derechos humanos en Cuba, gesto que agradecemos mucho. En apenas unas horas el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegará a Cuba y le damos la más cordial bienvenida. Muchos acá se preguntan si demostrará públicamente preocupación por las graves y continuas violaciones a los derechos humanos en la patria de Martí. Pero luego de la postura asumida por el PSOE ante la resolución aprobada en la Eurocámara, la respuesta parece evidente. No se reunirá con ningún disidente, no será solidario con los presos políticos y ojalá me demuestre que estoy equivocado. Sería penoso que Pedro Sánchez, quien viene derrochando energías en esfumar los restos del dictador Francisco Franco y acabar con todo vestido del franquismo, viniera a Cuba a estrechar las manos, reírse y fotografiarse con los dirigentes de una oprobiosa dictadura, a la vez que guarda silencio ante los crímenes del catrismo. Diacanel no es ni remotamente un Juan Carlos I o un Adolfo Suárez, ni siquiera un Carlos Arias Navarro. De hecho, no tiene igual en la historia contemporánea española. Diacanel viene a ser un Leonid Vresnet con un Estéaling aún vivo supervisándole todo el tiempo. El pasado mes de agosto, en Colombia, el jefe del gobierno español dijo, en Venezuela no se puede decir que hay una democracia cuando hay presos políticos. Lo mismo califica para Cuba. De hecho, la situación cubana es mucho peor. 60 años de dictadura de partido único, miles de fusilados, miles de presos políticos, más de 120 actualmente en prisión, torturas hasta nuestros días, golpizas, detenciones arbitrarias, asaltos y robos protagonizados por las fuerzas represivas en muchos hogares de opositores pacíficos, total violación del derecho a la libertad de expresión, prensa, movimiento, asociación, reunión y manifestación pacífica. Y como si fuera poco, exportación a otros países del continente del modelo más antidemocrático que haya conocido el hemisferio. Sin el catrismo, ni Venezuela ni Nicaragua estuvieran viviendo lo que hoy viven esos hermanos pueblos. El régimen catrocomunista es la matriz del mal en América. Condenarlo, al igual que a los regímenes de Maduro y Ortega, con la mayor firmeza, es deber de todo demócrata. Ser solidario con las víctimas de tan infame dictadura debe ser compromiso de toda persona de bien. Que se imponga la justicia y no mezquinos intereses económicos. Muchísimas gracias.